Amiguito, ¿será que me puedes regalar un abrazo? ¿Y ese abrazo para qué? Un abrazo, es que yo ando pidiendo abrazos pues a las personas para ver el corazón de ellos, para ver si son buenos. ¿Y si yo no los conozco a usted? Bueno, sí, está bien. Yo sé que no nos conocemos y eso está bueno que desconfíes de las personas. Pero te prometo que no es nada malo. Te lo prometo. Solamente es un abrazo. ¿Bueno? ¿Sí? Ah, bueno, listo. Venga, eso. Bueno, mira, esto que estamos haciendo es un experimento social. Por ahí hay una camarita, por ahí está la otra. ¿No hay ningún problema que te esté grabando? No. Bueno, por tener ese corazón tan bueno, tan noble, yo quiero regalarte, no sé, lo que tú quieras, lo que tú desees. No, yo no quiero nada para mí. Yo quiero algo para mi abuela y mi abuelo, que mi abuela está enferma. Ah, vas a pedir para tu abuela. ¿Y cómo hacen entonces para conseguir los alimentos? A veces le pedimos adiós y ella así. Entonces me esperas en tu casita y yo te lo llevo. Te prometo que te lo voy a llevar. Bien. ¿Listo? Ven, honestate. Eso. Espérame en tu casita, allá voy. ¿Oíste? ¿Cómo está, doña? Bien, gracias a Dios. Bueno, por aquí veo a joven. Me acabo de encontrar con él por acá afuerita. Es mi nieto. ¿Él es su nieto? Sí. Ah, ok. ¿Le dijiste a tu abuelita? Sí. Entonces él no quiso nada para él, sino que escogió una bendición para usted. Es un niño maravilloso porque en vez de escoger algo para él, como un juguete, algo que él quisiera, se acordó fue de usted. Me dijo que estaba en una situación bastante difícil. Por eso, porque hasta ahorita no tenía que comer. Le agradezco a usted por esta obra social y que ya él me había dicho. ¿No tenía nada que comer? Nada. Yo antes de ayer no hice ni desayuno. ¿Cómo es su día a día? Trabajoso. Tengo que salir a pedir. Así es que vivimos. ¿Cuántos años tiene usted, abuela? Tengo 66. 66. ¿Y vive aquí con...? Aquí con mi compañero. Tuvieron que empujar la pierna por medio de un tronco y los dedos de la otra pierna. Yo padecí de sed. Tengo diálogo, pero estoy viva. Gracias a Dios. Dios siempre se acuerda de sus hijos. Así es. Bueno, hoy le vine a traer esta bendición con mucho cariño, con mucho amor. Yo me dedico a esto, ayudar a las personas que más lo necesitan. Gracias a Dios y a todas esas personas que nos apoyan, nosotros podemos obtener recursos a través de esto que estamos haciendo para seguir ayudando a muchas personas que en realidad lo están necesitando. Y la verdad que usted se merece. No, yo le agradezco y que Dios le duplique esta bendición. Esta bendición. Gracias. Porque Dios siempre se acuerda de sus hijos buenos. Dios nunca abandona a sus hijos. No se me ponga. En momentos difíciles hay que dejarle todo en manos de Dios. Y Dios siempre se va a acordar de usted. Tenga fe que vamos a salir adelante. Yo siempre me voy a estar acordando de usted. Mire, esto también. Recibame por aquí. Eso, eso con mucho cariño. Yo, que lo disfrute. Gracias. Para usted y su compañero. Gracias. ¿Qué mensaje le quiere mandar a todos mis seguidores? Que Dios los vea y les dé una larga vida para que sigan ayudando a las personas que necesiten. Bueno, mi gente, si este video te gustó, el próximo será mucho mejor. Y gracias a ustedes nosotros podemos hacer estas bonitas obras sociales. Chau, chau. Nos vemos.